Bendiciones mis amados hermanos, miren las razones por las que Leonel Fernández quiere que el PLD pierda y él ha dicho en varias ocasiones que no quiere que la base, que su corazón está con la base pero que él ha dicho es para afuera que van, es que Leonel Fernández es un animal político y hace bastante tiempo que las cúpulas PLDistas, los que están ocupando, los que controlan aquella agrupación política están en contra de que Leonel regrese al poder, están en contra, hace bastante tiempo desde que Danilo se le entregó el poder hace 8 años, ellos, la primera palabra que dijeron fue ese jamás en la vida vuelve a ser presidente, a Leonel Fernández, porque yo tengo informe no tiene informe, a Leonel Fernández se lo dijeron, pero él creyó que debía de echar el pleito dentro de ese partido echó el pleito, sucedió lo que sucedió con Quirino, sucedió lo que sucedió, vino los 4 años de Danilo se reerigió, modificaron la constitución y después querían reelegirse de nuevo pero no querían darle paso al sector de Leonel entonces, y es lo que mucha gente dice, que él debió de haber continuado en ese partido pero que buscaba, que buscaba Leonel siguiendo en el PLD cuando ya evidentemente, esta gente que estaba aquí no le iba a dejar pasar para una candidatura presidencial dentro del PLD todo lo que controlan la estructura del gobierno prefirieron dividir ese partido y no dejar pasar al expresidente Leonel Fernández entonces, conocemos lo que conocemos que Leonel se opuso a la reelección y todo el lionelismo incluso la hija de Leonel dijo desde Europa a mi papá le corresponde o sea, los lionelistas pensaron y por eso es que existe la rebeldía de los lionelistas votar y por eso la encuesta más reciente dice que los lionelistas no votarían por el penco pero es que ellos cuando vieron que Danilo no se iba a reelegir entendieron que era el espacio de Leonel Fernández no pensaron que ninguna persona podía ganarle ni tenía condiciones para ganarle a Leonel y que para que eso sucediera tenía que el presidente embarcarse dentro de ese proyecto y apoyar con toda la fuerza de su corazón y económica a un candidato presidencial esa persona incluyendo Reinaldo Paredes el grupo del Sanedrín y todo lo que controlan el partido de la liberación dominicana en el 2012 fueron y se cuando Leonel Fernández quería reelegirse que buscó unas cuantas firmas porque quería hicieron el intento de reelegirse porque es que es bueno y yo aquí no estoy defendiendo a nadie claro que hicieron el intento Felibautiti y compañía bueno los que estaban ahí en el Sanedrín fueron y se le plantaron en dos patas a Leonel y le dijeron usted no puede reelegirse pero tampoco puede pujar a Margarita para que contienda con Danilo pero tampoco puede repaldar a nadie ni al Burkert que era vicepresidente y que se lanzó una candidatura usted no puede hacer nada porque si usted hace algo y usted apoya a cualquiera bueno pues eso va a dividir el partido se dividiría en dos facciones bueno por lo que el Sanedrín escuche lo que le voy a decir lo que el Sanedrín peledeísta le pidió al presidente Fernández fue lo que le permitieron a Danilo hacer ahora es lo mismo lo que le dijeron a Leonel que él no podía ni apoyar a nadie ni involucrarse en nada bueno pues ellos con toda la fuerza vinieron y lo apoyaron cuando Leonel Fernández que no es torpe ni es bruto vio esto se dio cuenta dentro de este partido yo nunca voy a ser presidente y yo soy un animal político además de que Leonel Fernández después se desplomó en popularidad le desataron una campaña iban a funglo le formaban grupo para osearle cosas entonces que es lo que él quiere hacer él quiere de nuevo retornar para demostrar que él no es lo que lo que dicen sus adversarios pero se da cuenta que dentro del PLD él no lo va a hacer bueno pues entonces Leonel saca hace su propia parcela hace su propio su propio conjunto musical y hasta que donde yo tengo entendido él está teniendo éxito las encuestas dicen que él tiene de un 15 a un 20% eso es éxito yo no creo que Leonel Fernández esté apidando a llegar a la presidencia Leonel Fernández apira a que el PLD pierda porque mientras el PLD esté en el poder Leonel Fernández que no sueñe porque no lo dejan pasar pasa como hacía Balaguer con Peña Gómez una obsección en contra de este hombre sucedió con Balaguer y Peña Gómez eso mismo sucede con los peledistas y Leonel tienen una obsección los danilistas con que Leonel no sea presidente entonces ¿qué es lo que él tiene que hacer? tratar de 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 forzar el mingo para que ellos salgan del poder y el tener tener libertad de aspirar y crecer políticamente que de hecho yo pienso que si si Leonel se compara con él mismo y salió hace hace menos de cuatro meses pues él está teniendo éxito porque ningún nadie que se vaya de un partido y menos en el poder y se va solo y forma un propio partido va a tener de que un 15 ni un 20% por más líder que sea porque es que eso no es así la política no es así y de verdad que los peledistas nunca pensaron que este hombre le iba a drenar ese porcentaje que dicen las encuestas que él tiene para ser justo para no ponerle de mano y que me acusen ni que yo estoy con él ni que yo estoy con Ángel no estoy diciendo lo que dicen las encuestas que él tiene los peledistas nunca pensaron que él se iba a ir con un 15 o un 20% porque en estos momentos la diferencia es ese 15 o 20 que se llevó Leonel eso es lo que tiene la balanza sí a favor en contra del Penco que tampoco ha crecido que fue una mala elección de parte de la cúpula de ese partido y de parte del Sanedrín el Sanedrín que controla ese partido un grupo de estúpidos un grupo de gente que entreguen el poder y cuidado con eso porque Salvador Jorge Blanco le entregó el poder a Balaguer en contra de Jacobo Magluta y terminó muy mal la causa por la que Leonel Fernández quiere que el pelede pierda es porque con el pelede en el gobierno él nunca será presidente esa es la política yo creo que es el turno de Luis Abinader pero ellos tienen que ponerse la pila tienen que tienen que unificar la oposición en torno a un propósito porque ustedes están encabezando todas las encuestas no es verdad y que Leonel le va a robar protagonismo no le conviene unificar la oposición en todos los sectores políticos y traten traten de permanecer vigilante porque nadie cree ni en la junta ni que aquí no se van a bueno déjame quedarme callado déjame quedarme callado de todas manera ya ustedes saben que vengo en breve con un video de periodistas que hicieron un contrato con el diablo bendiciones feliz